Un hombre estaba filmando afuera de un hospital mental, preparando material para una próxima investigación en dicho lugar. Al momento de la edición, recién notó que al parecer había alguien al otro lado de la ventana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podría ser un niño curioso que por alguna extraña razón está viviendo ahí? ¿O quizás ni siquiera tuvo que entrar al edificio para comprobar que algo extraño sucede en el lugar y esta visión si se trate de una aparición del más allá? ¿Juzga por ti mismo? Un par de amigos, Legión AX, quienes se definen como cazafantasmas, estaban investigando en un parque que supuestamente está embrujado. Grábalo. Digo, perdón, páralo. Ando hasta nervioso, güey. Me dicen aquí que grabemos de lejos, güey. Acá mencionar que nada más somos nosotros dos. Y yo creo que no vamos a durar mucho tiempo aquí porque que sí están pasando... Diles que eres casa... ¡Soy cazafantasmas! Me la pelan... ¡Ira, güey! ¡Ira! ¡Ira, ira, 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 ira! Ahí está, güey. Ahí está, acércate, güey. Aguanta, güey. Dale su espacio, güey. Dale su espacio. Se paró, güey. ¿Qué pedo? Prenden un cigarro, güey. Por favor, güey. No mames, sí, se amerita un cigarro. Chicos, este... No es mamada, sí se está moviendo y muy raro. O sea, no se mueve el verde. El verde no se había movido para nada. El azul... Tampoco empezó moviéndose el amarillo. A ver, alúmbrale tú. Uno de los columpios del parque estaba actuando extraño, moviéndose por sí solo, sin que tenga algún tipo de impulso, como el viento, ya que podemos ver que los otros columpios no se mueven. Buenas noches. Nos encontramos en un lugar muy icónico de Aguascalientes, como somos los columpios. Fue el columpio, donde hubo un accidente, donde murió una niña, un atercado, chocaron, chocó la familia. La niña murió al instante, los papás murieron en el hospital. Supuestamente, este columpio dicen los vecinos, los locatarios, los residentes de aquí, pues que se manifiesta de una forma moviéndose columpios. Entonces, pues... No sé, vamos a empezar a grabar para ver qué es lo que se manifiesta, o algo que logren percibir ustedes, igual que otros, otras veces lo seguimos en sus comentarios, o cualquier cosa, veanlo bien a detalle, y pues estamos viendo. Pues trata de que se manifieste, ¿no? Pues para mí. Mientras nos hace una presentación del fantasma, que supuestamente encanta el lugar, vemos una misteriosa figura femenina en el fondo, parece venir de la nada, y se va de la misma manera. ¿Acaso fue una aparición paranormal? ¿O lo que se vio se puede explicar fácilmente? Un inquietante video captado por cámaras de seguridad en una calle, te dejará intrigado. Compartido por sitio paranormal, en Twitter, algunos dicen que podría ser un legítimo fantasma captado en cámara. Echa un vistazo. Inesperadamente una figura transparente aparece de la nada. Si ves bien parece materializarse de un auto aparcado, pero, curiosamente la puerta del auto permanece cerrada, desafiando cualquier explicación racional. ¿Tú qué piensas? ¿Será una aparición real, o tal vez un fallo en la cámara? Ahora un poco de terror japonés. Un par de amigos fueron a explorar un complejo de departamentos, que luce totalmente abandonado. Al parecer, leyendas locales hablan de inusuales avistamientos, y por la razón que sea, se dice que en este lugar parece haber una puerta de enlace al más allá. Intrigados por estas historias, los dos hombres empezaron su aventura, tomándose un buen tiempo en explorar este lugar. Ellos no veían nada, pero continuaron con su exploración. En un punto algo los sobresaltó, y salieron de allí tan rápido como pudieron. Revisando las imágenes, podemos ver que al parecer algo más estaba con ellos, a pesar de que no lo vieron en su momento. La figura alta parece estar parada ahí, quizás mirándolos. Pero hay más. Mira a la aparición en uno de los pisos superiores, mirando hacia abajo, desde una de las barandillas. Y después, se logra avistar otra curiosa sombra extraña. ¿Lograste verlo? Es intrigante. ¿Cuántas almas perdidas podrían deambular por ese lugar? Al parecer esto sucedió en la India. Nardan iba en un vehículo que parece ser un Autoric, los triciclos que se usan en la India, el medio de transporte más común. Está en un camino que parece dar a un bosque, donde según los lugareños está encantado. Él dice que vio a alguien parado en la distancia, lo cual lo inquietó un poco. Eventualmente lo pasó, y captó algo extremadamente espeluznante. Lo más extraño y aterrador de esta grabación, es el hecho que quien sea que está en ese lado de la carretera, con algún tipo de túnica blanca, parece no tener rostro. Es sólo una cabeza sin rasgos humanos. ¿Qué será eso que captó en cámara? ¿Acaso algún tipo de aparición? ¿O es algo más? No, 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 no Gracias por ver el video.